...candidato presidencial Javier Bertucci, quien va a sostener una reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Recordemos que el día de ayer, durante su discurso ante el Consejo Nacional Electoral, destacaba el presidente reelecto, Nicolás Maduro Moros, que una de las propuestas que dejaba era precisamente esa convocatoria al diálogo. Y destacaba algo muy importante. Están abiertas las puertas del Palacio de Gobierno para recibir a todos los representantes de los diferentes partidos políticos de nuestro país. A través de las imágenes pueden apreciar lo que es la llegada de Javier Bertucci, acompañado del ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez. Recordemos que él ha sido el jefe de la delegación venezolana en todos los procesos de diálogo que se han iniciado en nuestro país. Recordemos también el año pasado, cuando se lograron avances significativos en esta materia. Él presidía precisamente esa comisión presidencial del gobierno bolivariano en esa mesa de negociaciones que se estableció en República Dominicana y a la cual se llegaron acuerdos muy importantes a los que, en última instancia, la oposición venezolana, representada en Borges, decidió no firmar los acuerdos. Ha sido parte de la política reiterada del presidente Nicolás Maduro Moros, el llamado al diálogo a convocar a todos los sectores de la oposición venezolana para lograr mecanismos y lograr decisiones importantes en pro del bienestar del país. Recordemos que el día domingo 20 de mayo se celebraron en nuestro país las elecciones presidenciales, donde el presidente Nicolás Maduro Moros resultó ganador con más del 68% de los votos y donde además también participaba Javier Bertucci, Henry Falcón, quedando de segundo Henry Falcón y en tercer lugar Javier Bertucci. Una vez que se conocieron los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, ambos candidatos de la oposición en primera instancia no reconocieron los resultados, sin embargo, un día después ya Javier Bertucci lo mencionaba en una entrevista en un medio de comunicación privado que reconocía el resultado de estas elecciones, puesto que la diferencia con la cual había ganado el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, era muy amplia la brecha. Estamos hablando de más. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir este avance, más adelante estaremos ampliando de cómo transcurre esta reunión acá en el Palacio de Gobierno. Adelante.